De acuerdo con la agremiación, el impuesto verde propuesto en la reforma tributaria a consideración del Congreso representará un aumento de 100 pesos por galón de gasolina. Por ello se advierte un incremento del 5% de las tarifas de los pasajes por vía terrestre. Obviamente va a tener una repercusión en el usuario final de cerca de un 5% en las tarifas. Asimismo se mantiene preocupación por el incremento del IVA del 16 al 19%, ya que aumentará los insumos de la industria como lubricantes y aceites. Al colocar el IVA a las llantas, a los lubricantes, al incrementarse ese IVA en un 3% también va a tener un impacto en el precio final de la tarifa. Se esperan modificaciones en el informe de ponencia del proyecto.